Hola mi gente, estoy aquí en el taburete, hemos entrevistado a una cantidad de gente, estoy bien nervioso, bien emocionado pero más que todo estoy con las letras, con Dania Ferro, alguien que marca la diferencia a través de su texto, su manera de pronunciarse y realmente es la magia que sale de este libro. Dania Ferro, ¿qué te parece este evento del taburete? Me encanta, es la segunda vez que me vengo, la vez pasada y me encantó, de hecho esta vez siento que hay más artistas, más influencers Más energía positiva, correctamente Sí, está más movidito, me gusta Correctamente correcto Ah, sí